Deseoso de oír palabra de Dios Primero de Timoteo capítulo 5 versículo 8 Te adoramos y te bendecimos Espíritu Santo de Dios Siga adorando a Dios ahí mi amado Usted sabe que aquí hay que hacer de todo Ya mismo papá Dios va a suplir el técnico aquí Gloria a Dios Está por ahí, gloria al Señor Siga adorando el nombre de papá Dios Siga adorando el nombre de papá Dios Dios es bueno y Dios es grande Dios es bueno y Dios es grande Dios es bueno y Dios es grande y maravilloso Primero de Timoteo mi amado capítulo 5 versículo 8 Que linda es la presencia del Señor Lo tenemos Se lee la poderosa palabra del Señor mi amado A la gloria del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo La iglesia que está lista para irse con el Señor dice Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Voy a repetir ese versículo Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado que Y es peor que un incrédulo Que aquel que no le sirve a Dios Amén Eso es palabra del Señor Vamos a orar mi amado en esta hermosa noche Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias por tu presencia Te doy gracias por la fortaleza Dios amado Te doy gracias por el Espíritu Santo Dice tu palabra que nos ayuda en nuestra debilidad Mi alma te alaba y te glorifica Gracias por los hermanos que vienen de New Jersey Gracias por el hermano Padre amado Dios de gloria Los hermanos de la familia que me encontré en San Y están aquí Tú tienes palabra tuya para ellos Fortaleza tuya para ellos Dios de gloria Recompensa su esfuerzo Su necesidad Dios amado En el nombre de Jesús Padre amado Bendice esta iglesia a través de tu palabra Tenemos hambre y sed tuya Sed de tu palabra No palabra de hombre ni de mujer Sino de toda aquella que salga de tu boca Porque no solamente de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca tuya Dios amado Úsame Para gloria de tu nombre Que yo pueda ser en esta noche El instrumento El vaso Dios mío Donde tú deposites La palabra que este pueblo necesita Yo te voy a dar la gloria Esta iglesia te va a dar la gloria Mis hermanos a la distancia Te van a dar la gloria Señor Pues hemos comprendido Señor amado Que tú no compartes tu gloria con nadie Y que nadie que intente robarte tu gloria Señor Será tomado por sabio Ni por inteligente Porque cuando Satanás intentó robarte tu lugar y tu gloria Señor Fue expulsado Desterrado De ser un ángel Señor Pasó a ser Diablo Enemigo tuyo Así que Dios amado Que permanezcamos siendo amigos tuyos Porque hacemos tu voluntad En el nombre precioso de Jesús Amén Y amén Puede tomar asiento mi amado Pero usted sabe que esa alabanza Se queda de pie Gloria al Señor Gloria al Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Cuantos pueden alabar a Dios Mi amado Cuantos pueden glorificar a Dios Cuantos pueden exaltar al Señor Mi amado Gloria a Dios para siempre Oiga me quiero predicar Bajo el tema Claridad en la iglesia Oscuridad en la casa Dile al que está a tu lado Aunque te quede el esposo ahí Y se enchisme contigo en esta noche O aunque sea tu esposa La que esté al lado tuyo Y se enchisme contigo en esta noche Y dile Claridad en la iglesia Ay Dios mío Dile claridad en la iglesia Oscuridad en tu casa A su nombre A su nombre Óyeme mi amado El Señor me ministraba esta palabra Y me llevaba primero a Timoteo capítulo 5 Versículo 8 Mi alma bendice el nombre del Señor Y me impactaba de la manera Mi amado Gloria al nombre del Señor Para siempre que Pablo Amén Gloria al Señor Aconseja a Timoteo Para que Amén Timoteo pueda ser un buen ministro del Señor Un buen pastor del Señor Como Como Timoteo tenía que conducir La casa de Dios Ay Esa palabra me gusta Gloria a Dios para siempre Porque Pablo decía Para que sepas Como debes conducirte En la casa de Dios Que lindo Es el nombre del Señor Y es que si los pastores Y los siervos De ahí entendieran Mi amado Que esta es la casa de Dios Adora Que en la casa de Dios Hay que hacer lo que a Dios le agrada Ay Dios mío Que en la casa de Dios Hay que hacer lo que Dios quiere Las instrucciones que Dios quiere Ay a su nombre Que el que Dios te confiera Ser pastor o líder de esa iglesia No te puede dar a ti la autoridad Ni tú creerte el aire De que no Yo hago ahí lo que yo quiero Porque yo soy el pastor Te equivocaste Pablo le dijo a Timoteo Te voy a decir Para que sepas Como debes conducirte En la casa de Dios Levanta la mano Y alaba la gloria Del Señor Y entre tantos consejos Que Pablo era a Timoteo Le dice Sabes que Timoteo Si alguno Y está hablando De llamándose cristiano Sierva y sierva de Dios Si alguno no provee Para los suyos Y mayormente Para los de su casa Negado la fe Alaba Y Dios me ha ministrado A esto Mi amado Y entienda Porque cuando Si hay algo que describe El evangelio Es que hay un cambio Si o no De modo que si alguno Está en Cristo Que dice Nueva criatura Eso es el evangelio Eso lo produce El evangelio Eso lo produce La palabra Amén Gloria a Dios Que el que viene A Cristo Va a experimentar Un que Una transformación Un cambio Hay un antes Hay un después Como dice ese coro Hubo un cambio Cuando a Cristo Conocí Si o no Levanta la mano Y alaba la gloria De Papa Dios Pero Dios Me ha ministrado A mi amado ¿Por qué? Gloria al Señor Porque ese cambio En tu vida Los primeros Que tienen que darse cuenta Y tienen que ser partícipes De ese cambio Es lo que Cristo Le dijo a los discípulos Yo te voy a llenar De fuego Y de poder Pero para que tú Me seas testigo Primeramente En Jerusalén Alaba la gloria De Dios En Judea En Samaria Y entonces Te vas a ir A los confines De la tierra Los primeros Que tienen que saber Que Cristo Ha hecho algo En tu vida Los tienen que experimentar Los de tu casa Los que Ay Se le fue el gozo Aquí a dos o tres Los que viven Bajo tu techo ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? Los que comen contigo Todos los días Los que te conocen A ti diariamente Y sabía que usted Era un diablo Y una diabla Tienen que mirarte Y decir verdaderamente Que a este hombre Le pasó algo Verdaderamente Que a esta mujer Le pasó algo Adora Adora la gloria De Papa Dios Adora la gloria Del Señor Y estamos llenos Mi amado De cristianos Y de cristianas Que están Gloria al Señor Expresando Que Cristo Ha hecho un cambio En ellos Pero los primeros Que no Se han dado cuenta De ese cambio Son los de su casa Alaba por eso Pablo le dice a Timoteo Si alguno No provee Para los suyos Y mayormente Para los de su casa Ha negado la fe ¿Cuántos pueden Bendecir el nombre Del Señor? ¿Sabes lo que Pablo Le dijo? Y es peor Que un incrédulo Es peor Es peor Que aquel Que no le sirve A Cristo Es peor Que aquel Que está atado Por los demonios Por eso Dios Nos está hablando En esta noche Mi amado Porque hay gente Que son claridad En la iglesia Pero son oscuridad En la casa Levanta la mano Y alaba la gloria De Dios Yo siento la presencia Del Espíritu Santo Hay gente Mi amado Que están viviendo De una apariencia Hay gente Mi amado Gloria a Dios Que quieren aparentar En la iglesia A los que no son Habrá alguien aquí Que pueda alabar a Dios Y Dios me ministraba Mi amado Esa hipocresía Se tiene que acabar Ese disfraz Se tiene que caer Ay Dios mío Mi alma bendice a Dios Levanta la mano Y adora Levanta la mano Y adora a Dios Levanta la mano Y alaba al Señor Son claridad En la iglesia Pero son oscuridad En la casa Son claridad En la iglesia Pero son oscuridad En su casa Alábalo si puede Ahora Gente que todo el mundo Los conoce Como siervos de Dios Pero no son siervos De Dios En su casa Mujeres que las conoce Todo el mundo Como siervas de Dios Pero en su casa Nadie La honra Como sierva de Dios Lo puede alabar En esta hora Levanta la mano Y alaba al Rey De Reyes Señor de señores Y el Señor Me ministraba Eso es vivir Bajo hipocresía Eso es vivir Engañado Mi amado Y si Cristo viene Te quedas Con la hipocresía Estás perdiendo El tiempo En el Evangelio Estás perdiendo El tiempo Dentro de la iglesia Estás perdiendo El tiempo En el Evangelio Adora Levanta la mano Y alaba a Dios La Biblia es buena Mi amado Deliciosa Es como la miel Cuando tú Le escudriñas Va dándote cuenta Que todos estos casos Ya habían sucedido En el libro De los Hechos Capítulo 5 Habla de un matrimonio Llamado Ananías y Zafira Estos hombres No eran inconversos Pertenecían A la iglesia primitiva A la iglesia del Pentecostés A la iglesia Mi amado Que experimentó Una gloria Como pocas iglesias La han experimentado Y allí está Como ejemplo Este matrimonio Ananías y Zafira Mi amado Que eran claridad En la iglesia Pero oscuridad En la casa Se fue una alabanza Aquí Ananías y Zafira Como eran conocidos En la iglesia Como un matrimonio Ladivoso Ay papá Dios Como un matrimonio Servicial Aquí va a caer El aguacero Adore Como un matrimonio Dispuesto Como yo lo sé Bueno Porque cada Biblia Me lo dice Dice la Biblia Libro de los Hechos Capítulo 5 Que había Un hombre Llamado Ananías Con Zafira Su mujer Pues era matrimonio Y vendieron Una heredad Y sustrajeron Del precio Sabiéndolo También su mujer Y trayendo Solo una parte Lo puso A los pies De los apóstoles Eso está claro Era un matrimonio Hermana Decía que la iglesia Era en conocido Decía mira Llegó Ananías y Zafira Ay Que matrimonio Tan ejemplar Ay Me vas a meter Por ahí Papá Ah Adora Alaba Cuando la iglesia Veía Ananías y Zafira Es ese matrimonio Que ejemplo Ay Eso es lo matrimonio Lo más dadivoso Que hay Porque mira Ananías y Zafira Tenían una heredad Porque nadie le dijo Que las vendiera Por eso yo te digo Con tu seguridad Que era un Era un matrimonio Que le gustaba Aparentar en la iglesia A los que no eran Porque Los apóstoles No iban como Los apostolotes De ahora Que Hermano Johnson Que van pidiéndole A la gente Mira Vende la heredad No Sabes lo que pasaba En la iglesia primitiva Que el avivamiento Que había El Espíritu Santo Amén El avivamiento Que había Provocaba No solamente Que la gente Habla la lengua No solamente Que la gente Se apartara Del pecado No solamente Que la gente Mi amado Buscara a Dios Fervientemente Sino que Provocaba Que esa iglesia Fuera anadivosa Con las cosas de Dios Pero son muchas Propiedades Y heredades Que tenían Las vendían Y los traían A los pies De los apóstoles ¿Para qué? Para comprarse Mercedes Para comprarse Relojes Rollets Ay Dios mío Calla el aguacero Aquí Para comprarse Jeff privado Porque Pedrito No podía caminar A pie Y porque Juan No podía hacer La fila De Jeff Blue No mi amado Ah Traían Esa heredad El dinero Lo ponía a los pies Para suplir Las necesidades De los más pobres De las viudas De la iglesia ¿Cuántos pueden bendecir El nombre del Señor? Ay Dios mío Lo pide alabar En esta hora Mi amado Alaba Entonces Ananí y Zafira Pedro no le pidió nada Ellos vendieron La heredad Voluntariamente Pero como era un matrimonio Que era Claridad en la iglesia Y oscuridad en la casa Vamos a vender Esta heredad Y vamos a hacernos Los más Los más Serviciales Cayó el aguacero Aquí Ah Ay Dios mío Alábalo si puede Y ellos son El claro ejemplo Mi amado De muchos cristianos Hombres y mujeres Ananías y Zafira Ananías Para que le caiga el aguacero A los hombres Y Zafira Para que le caiga el aguacero A las mujeres Cristianos Mi amado Y cristianas Que quieren ser Claridad en la iglesia Cuando ellos son Oscuridad En la casa Ahora Nos tenemos que quitar Ese disfraz Tenemos que dejar De vivir Ese cuento Y esa hipocresía Porque te vas a perder Con la Biblia En la mano Levanta la mano Y adora Mira y hermano Que tú los ves aquí Y cuando digo aquí Digo en el pueblo de Dios Y si están aquí Pues amén también Aleluya Que son los más amables Que hay Va a apretar esto Laura Hay hermano Que tú los ves Y lo digo Por experiencia propia Que por gracia de Dios Dios me ha permitido Ir a tantas iglesias Mira mexicanas Colombianas Peruanas Salvadoreñas Dominicanas Cuantos hermanos No he conocido yo En estos 10 años Predicando hermanos En la fe Mira y hay hermanos Que cuando ya me ven A mí por la Por la puerta Hermana ¿Dónde quieres sentarte? Y yo digo Guau Pero que servicio Yo me siento tan bien Me buscan la silla Ah Hermana Kiara Cuando me ven sudando Hay ujieres Que compiten A ver Quien es el que me trae La servilleta Porque la hermana Danichi No puede sudar Hay hermanitos Que corren A ver Quien es el que me trae La botella de agua Entonces yo digo Dios mío Que servicio Este hermano Tiene un espíritu De servicio Alaba la gloria De papá Dios Aquí se van Echir más Dos o tres Y sabe lo que pasa Mi amado Que yo daría Lo que fuera Por hablar con la esposa Yo daría lo que fuera Por hablar con la mujer Porque si usted Me busca la silla A mí se la tiene Que buscar a la esposa Se le está apretando Las corbatas Que a los varones Si usted Me busca a mí La botellita de agua Con ese gozo Mira Yo le voy a decir algo Hay hermanos aquí Que pueden estar Lo más cansados Que estén aquí Y si yo A la pastora Le digo Hermano Se me quedó Se me quedó Un jugo Allí en celesto Usted ni me protesta Y va Yo sé que sí Explotado Como está Se apretó esto aquí Aguántese de la silla Pero sabe lo que pasa Que queremos ser Claridad en la iglesia Y somos oscuridad en la casa Alábalos si puede Que aquí nadie se va a librar Del aguacero Pero entonces Si les pasa Si les pasa A tuya Te dice Mi amor No se preocupen Los caballeros Que El aguacero De la mujer Viene también Si les pasa A tuya Te dice Mira mi amor Se me quedó La llave En el carro La puede buscar El manso Que usted ve aquí Adora Es que aquí se va Aquí se va a caer La hipocresía hoy Porque Dios me administraba Esto Eso se tiene que acabar Mi amado Esa 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 Es espejismo Que nosotros queremos Mostrar Eso se tiene que acabar Mi amado Esa Esa religiosidad Que nosotros queremos Demostrarle a todo el mundo Adora la gloria Pero entonces En la casa Ay Dios mío Se le fueron Las bolsas A la gente Cuando se apaga El Youtube Cuando se apaga El Facebook Es como que Como que tú Te quitas una careta Y tú te muestras Esto al cuadrado Porque no están Los hermanitos Pero el Espíritu Santo Está ahí Y el Espíritu Santo Está cansado De esa hipocresía Adora Y la esposa Te dice Búscame las llaves Que se me quedaron En el carro ¿Qué? Que yo estoy cansado Que yo ¿Qué? ¿Qué? Hay un, dos, tres Probando Cojanle el pulso Aquí a dos O tres Adora la gloria De Dios Aleluya Como que de momento El siervito Y de momento A la siervita Como que le sale Un bulldog De adentro Como que le sale Un robuailer De adentro Pero ¿Quiénes son esos? Los que aquí son ovejas Dígame 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 en qué sirvo Y a veces uno dice Perdóname que te incomode Perdóname que te Ay bendito Que yo Ay Dios mío Que tú estás amanecido Perdóname No, no No ¿Cómo va a ser? Un privilegio Servirle Pero Pablo dijo A Timoteo Esta es Biblia No me mire serio Pablo le dijo A Timoteo Que si hay algún cristiano Que no le provea A lo suyo Ha negado la fe Y cada vez que tú Quieres hacer claridad aquí Pero cuando Te toca la prueba Con los tuyos Tú no le provees Ese cambio Que Cristo es en ti Esa mansedumbre Ese servicio Ese amor Esa paciencia A los tuyos Pablo le dijo a Timoteo Ese ha negado la fe Y es igual Que un incrédulo Adora Por eso hay esposas Que dicen Pero que le pasa A este hombre Si el en la iglesia Es claridad Donde te pongo Las hermanitas Y donde te pongo Las sillas Y que agüita Tú quieres Y donde Ella Donde te llevo Hermana Y te voy Y pongo Hasta San Juan Entonces Tú quieres Ver ese hombre En tu casa Ahí se le fue El gozo aquí A la gente Tú quieres Ver ese hombre Transformado En tu casa Se le fue La alabanza aquí Porque cuando Nosotros somos Claridad en la iglesia Oscuridad en la casa Nosotros estamos Somos egoístas ¿Sabe por qué? Porque le estamos Dando Lo mejor de nosotros Al que El que ni tan siquiera Vive contigo Entonces Al que Al que Al que Vive contigo Tú le muestras Lo peor de ti Tu carácter De amargado Tu mal humor Del mismo infierno La cara De vulgo Todos los días Ay papá Dios Como que esto Está apretando Aquí hermano Johnson Porque es que Si tú eres Nueva criatura Cristo te metió Gozo Matigoso Gozo Las esposas Ven que los hermanos Son gozosos Con los demás Pero las que se montan En los carros Están con Con la cara De bulldo Mira y hay esposos Y hay esposas Que van todo el camino Ay Dios mío Prendele la cámara Señor en el carro Se fue la alabanza Aquí hermano Mayra Dios mío Adora Y tú sabes Cómo Dios Nos mira Como uno Hipócrita Porque Dios Nos mira y dice Sí Tú has cambiado Para todo el mundo Tú has cambiado Pero tú no le has Proveído ese gozo Esa paz Esa alegría Esa salvación Que yo te di Tú no se la has Proveído a los tuyos Porque todo el mundo Experimenta tu cambio Pero de los de tu casa Siguen experimentando Tus ataduras Aleluya Tus ataduras Tus demonios Tus malicias Alaba tu falta Eso se tiene que acabar Si nosotros queremos Ver la gloria De Dios Eso se tiene que acabar Estamos acostumbrados A hacer claridad En la iglesia Delante de los hermanos Lo mejor Delante del que no nos conoce Ay Y los de tu casa Dios mío Se le fue la alabanza Miren mi amado Ahí esposa Que eso es lo más manso Y lo más humilde Que hay en las iglesias Ay Dios mío La hermanita Juanita Ay Dios mío Eso Eso es oro molido Se le fue la alabanza Se supone Mi amado Que ese cambio Esa nueva vida Que Cristo hizo Los primeros Que comiencen A experimentar Los de nuestra casa Nuestros hijos Nuestros esposos Pero como que usted Puede ser paciente Hasta con el perro Que camina por la calle Que usted es lo más mansa Que hay Y su esposo Lo que conoce Es una mujer Que Con un carácter De los mil diablos Pero la cosa es que Yo no sé Yo no sé Que hay en las puertas De las iglesias Porque cuando la gente Pasa por las puertas De las iglesias Hermana ¿Qué es la? Dios mío Todo el mundo es manso ¿Qué no? Mira Te tiran las cosas Al piso Te tiran el café encima Ay no te preocupes Es una cosa Terrible Ahora el esposo Te llega a virar El café encima El esposo Le llega a virar El café encima Aquí está cayendo el aguacero Bien caído Ay sí que Que nos caiga los Que nos caiga mi amado El aguacero Gloria a Dios Porque es que Dios Nos tiene que santificar Dios nos tiene que limpiar Ay mi amado El que quiera ver Gloria de Dios Y el que quiere ser salvo Mi amado Tiene que dejar Que la palabra de Dios Los rompa Alabado sea su nombre Somos hipócritas Con los hijos Mira hay gente Que abraza A los hijos Hasta de Bartimeo Y tú los ves Con los hijos De los ajenos Y mua 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 Y mi 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 Y chiqui chiqui Y a los hijos De ellos Ni los abrazan Padre Ni los besan No le dicen Te amo A veces te quiero No sea hipócrita Mi amado Porque si usted No puede proveer amor Para los de su casa No me venga A estar abrazando Los hijos del vecino Cuando usted tiene hijos Dios mío Papá Dios Hermano Duque Ese refil del agua Hay que cambiarlo Hoy tres veces Dos o tres Que están ahogados Aquí Adora A mi amado Ah queremos Ser claridad En la iglesia Y somos oscuridad En la casa Mira hay gente Que se pasa Abrazando a los hijos De todo el mundo Besando a los hijos De todo el mundo Y que lindo Y que bueno tú eres Y a los hijos Se pasan que De puercos Para abajo No le dicen más nada De porquería Para abajo No le dicen más nada Yo tengo que proveer Amor Para los míos Ay Dios mío Calla el aguacero Aquí Yo tengo que proveer Ese amor De Dios Se lo tengo que dar A los míos Primero Y yo no estoy hablando De tu tía La tía de la tía La cuarta tía La bisabuela Porque hay gente Mi amado De la familia Que te hacen guerra Aunque tú le das testimonio Pero Ya mismo vamos a hablar de eso Usted se va a dar cuenta Mi amado Que con los de tu casa Con los que viven Bajo tu techo Ese tiene que ser Tu primer ministerio Alaba Dios mío Se fue a la alabanza Aquí papá Dios Ah Usted está entendiendo Mi amado Vamos a dejarnos De hipocresía Vamos a dejar De ser en la iglesia Lo que usted no es En su casa No me venga con eso No venga a querer Hacerse en la iglesia Como que usted Ahora más que Daniel Cuando la esposa De usted Y la esposa Usted sabe que usted Usted no se inca Ni aunque le metan Como un bate Adora Adora Eso está diciendo Dando por estar Que usted ayuna 31 días Si la esposa Que lo ve usted Todos los días Sabe que usted No ayuna Usted se pasa comiendo Dios mío Cuando nosotros Nos dejemos De ese disfraz Eso es un disfraz De cristiano Eso es un disfraz De cristiano ¿Sabes por qué? Y ese Eso es una pared De autodefensa Que nosotros Venimos trayendo Del mundo Donde queremos Que todo el mundo Tenga una imagen De nosotros Y que Eso a veces Lo queremos Traer evangelio Y no es así Mi amado Levanta la mano Y alaba a Dios Levanta la mano Y alaba al Señor Mi amado Por eso es que Estamos como estamos Por eso es que Los hogares Están como están Por eso es que Hay muchas esposas Que no vienen a Cristo No es el diablo Ni es los demonios No que 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 Tengo una bruja Allí en Atillo Que le cogió la gallina Y se la picó No Tú eres la bruja Adora No Hay esposas Que no vienen a Cristo Por el mal testimonio De muchos hombres Que dicen Que tienen a Cristo Son claridad La iglesia Pero son oscuridad En la casa Hay muchos maridos Que no vienen a Cristo Hermano William No por el diablo No por los demonios Por mujeres Como Zafira Que son una cosa aquí Son una cosa con la junta Son una cosa con las hermanas Pero en las casas Mi amado No hay cambio Muchos hijos No vienen a Cristo No que si Que si Obatalá Que si Siete potencias Ni a nada El mal testimonio De nosotros Mi amado Tú te crees Que los de la casa Son ciegos Y que tú me dices Si llega a venir Alguien a la casa Eso es como La gente Que siempre Tiene la casa Revolcada Pero si Pero si alguien Llega a ser así Y pum Y pam Y pa' Y pa' debajo De la cama Y pa' debajo De la alfombra Y abrimos la puerta Y abrimos la puerta Tú le mira Tú le mira el jugo En la alfombra Y no te preocupes Tú le rompe Una figura Ay No te preocupes Pero llega Para hacer Colos de la casa Mira hay gente Que tú vas a la casa Y le pides Veinte veces jugo Ay no te preocupes Yo te lo doy Cristo me cambió Porque antes Yo no era así Ah Pero eso te lo pide El hijo Te lo pide el esposo Levántate tú Que tú no eres manco Ah Y te lo pidió Más que una vez Pero como es el de la casa Yo entonces Ahí me quito la careta Y yo puedo hacer Quien yo soy Pero cuando viene El ajeno Mira tiene cafecito Si Mira tiene jefreco Si Mira tiene juguito Si Voy a dormir Pero cualquier cosa Que tú necesites Me avisa A la hora A la hora Que sea Estamos aquí Para servir Pero que Que te levante El de la casa Que te pido Un favor El de la casa Que se quede A pie El de la casa Ja 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 A la hora Alábalo Ahora mi amado cuando nosotros permitimos Que eso es lo que Dios quiere Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios sobre nosotros Nos transforme a nosotros Y nosotros permitimos que ese cambio Lo comiencen a experimentar primeramente los de nuestra casa Eso provoca avivamiento en esa familia Eso provoca mi amado que las murallas se levanten en esa casa Eso provoca mi amado que los demonios retrocedan Y que los planes del diablo sobre esa familia se rompan Hechos capítulo 10 mi amado En la Biblia habla de un hombre llamado Cornelio Era un hombre que hacía muchas limosna Era, oraba, ayunaba Pero nunca había escuchado el sacrificio de la cruz Era bueno pero le faltaba lavarse la sangre de Cristo Y sabe que mi amado Cuando Dios se le revela a Cornelio Que estaba orando y ayunando Y le dice vete y llama a este hombre llamado Pedro Y escucha sus palabras Dice la Biblia en el versículo 24 del capítulo 10 mi amado Que lo primero que hizo Cornelio Dice la Biblia Y Cornelio los estaba esperando Habiendo convocado a quien A sus parientes y amigos más íntimos Alaba Alaba la gloria de papá Dios A mi amado Cornelio dijo yo quiero Que si Dios me va a dar algo Los primeros que lo experimenten sean los míos Mis parientes Mis amigos más íntimos Y eso tú lo provocas cuando tú no eres un cristiano Mi amado que eres claridad en la iglesia Y eres oscuridad en la casa Cornelio dijo yo quiero que esta palabra Que Pedro viene a predicar Se le meta a mi familia también Yo quiero gloria a Dios Que este poder Alabados a Dios Que este Dios que se me reveló a mí Me dijo que llamara a Pedro Y que escuchara lo que él tenía que decirme Yo quiero que mis hijos lo oigan Yo quiero que mis padres lo oigan Gloria a Dios para siempre Y ese es el deseo de Dios para nosotros Mi amado Que el cambio que él ha hecho en nuestras vidas Impacte a los de nuestra casa Nosotros estamos aquí en la presencia de Dios Dice Para oír todo lo que Dios ha mandado Entonces Pedro abriendo la boca Comenzó a predicarle el evangelio de poder Versículo 44 Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos De que también sobre los gentiles Se derramase el don del Espíritu Santo Mira lo que provoca cuando tú eres sincero Transparente Genuino Y un cristiano verdadero Mira Hay muchas esposas que cuando miran a los esposos predicar Eso es el circo De los hermanos Suárez Eso es un circo Eso es un teatro Hay esposas que cuando ven a sus esposos Predicar Me voy a preparar hoy para el circo Los hermanos dicen Hoy vamos para el culto Hay esposas de predicadores que dicen Hoy voy para el circo ¿Por qué hoy voy para el circo? Porque hoy voy a ver el espectáculo ¿Usted se cree que no? ¿Usted se cree que no? Y hay esposas que cuando ven a llamados pastores evangelistas predicando Dicen Dios mío si los hermanos supieran Que el primer mentiroso es él Que el primer maltratante es él Que el primer ladrón es él Que el primer abusador es él Que el primero que saca ajo y cebolla es él Y hay esposos que cuando miran a sus esposas predicar Las que predican O adorando Llegando a la nota La, do, re, mi Y de momento le tocan la sala a los arcángeles De la nota tan alta que llega El esposo está mirando un espectáculo Porque hay esposos que saben Que la primera carnal Es la mujer que tiene Pero como aquel evangelio Todo esto se ha vuelto un espectáculo Y nos volvemos a Anani y Zafira Yo te tapo y tú me tapas Yo me tapo y tú te tapas Ah ¿Tú sabes por qué Zafira Murió? Por taparle el pecado al marido Porque si usted escudriña la palabra La Biblia dice Que Lea lo que está ahí A Zafira se le dio una oportunidad La hermana que es la que Anani no se le dio Porque Anani mintió Y cayó Pero luego Ella no sabía Que el marido había muerto Y Pedro le da la oportunidad A parte de Dios Zafira En esto fue Dios le dio una oportunidad A ella porque Ella podía haberle dicho a Pedro Pedro Ven acá Yo tengo que decirte algo Este Anani está Eso ya no ora Eso ya no ayuna Eso está Mira Y ahora Paco Hermos se puso a vender la heredad Y me dijo Que yo te dijera Que la vendía en esto Pero Yo quiero estar bien con Dios ¡Alaba! Pedro Pedro te tengo que decir la verdad Ella no sabía que el marido estaba muerto ya Pero ella fue una consentidora de pecado Y cuando Pedro le dijo En eso lo vendieron Ella dijo en eso Entonces Pedro dijo Los jóvenes que recogieron a tu esposo Por ahí vienen por ti Esto es serio Esto es serio ¡Ay Dios mío! Cayó el aguacero ¡Ay Dios mío! ¡Ah! Y no es lo mismo Cuando tu esposo y tu esposa No le sirven a Cristo Ni tan siquiera son miembros de la iglesia Tú estás clamando Y orando por ellos Pero mi amado Venga acá No vengamos a hacer Alcahuete de pecado Porque si los dos Están perseverando en la iglesia Y son miembros Y ya los ungieron ahí Y cogen parte y todo Si tú sabes que tu esposo está mal Si tú sabes que tu esposo está haciendo las cosas mal No venga a pasarle la mano No venga a permitir que cante No venga a permitir que predique No venga a permitir que toque los instrumentos Reúnete con el pastor Reúnete con la pastora Y dile ¿Sabe qué? El primer mentiroso es el marido mío ¡Saca y abasoba! El primero que está mal Es el esposo mío O viceversa ¡Pastón! La primera que está mal es ella ¡Ay Dios mío! Se fue el gozo aquí ¿Sabes cuántas cosas se hubieran detenido? Si los esposos hubieran hablado a tiempo Las esposas Pero no Van de altar en altar Regalando esa hipocresía Y aparentando ser un matrimonio Que no son mi amado Eso a Dios no le agrada Ana Nietzsche Pero yo llego a hacer una cosa así Me busco la de San Quistín Zafira lo hubiera hecho Hubiera vivido Porque cuando eso se hace Y entre matrimonio y entre Se crea un respeto Un temor Adora la gloria de Dios Y produce lo que produjo En la casa de Cornelio Salvación Liberación Llenura del Espíritu Santo Yo creo que si nosotros Comenzamos mi amado A hacer luz Y claridad en la iglesia Y esa misma claridad y luz Se mete en la casa de nosotros Yo creo que vamos a tener Más testimonio Yo creo que los nuestros Van a querer servirle a Dios Yo creo que las iglesias Se van a llenar de nuestros parientes Yo creo que lo que ocurrió En la casa de Cornelio Va a ocurrir en nuestras casas Mi amado Porque no puede ser Que funcionó con Cornelio A nosotros no nos funcione Es que muchas veces Somos claridad en la iglesia Y somos oscuridad en la casa Y cuando Tus parientes ven eso Dicen bueno Si este es cristiano Se salva el diablo Ah Porque lamentablemente Todo el mundo conocerá Lo bueno de ti Pero en tu casa Todos los días Lo que conocen Es tu peor lado Cuando tú te quitas el disfraz Y te quitas la careta Que no están los pastores No están los hermanos No están nadie No están las cámaras Entonces ahí tú haces Y deshaces Y te comes los nenes cru Pero después por el parking Y después las campañas Te pones el disfraz de manso Y de mansa Y Dios no nos quiere así Es que así no nos vamos No vamos para ningún lado Sabe que nos estamos engañando A nosotros mismos Ni tan siquiera a Dios A nosotros mismos Y eso es una pérdida de tiempo Para eso mejor Para eso mi amado Con todo el corazón Si eso es lo que nosotros Venimos a hacer el evangelio Mejor como Cristo Le dijo a la iglesia Apocalipsis Mejor vete frío Mejor tornémonos al mundo Entonces seamos pecadores Mejor seamos igual Que un impío O sea si venimos a Cristo Es porque queremos cambiar Y que se cambie Parte de la vida De nuestra familia Gloria a Dios A su nombre Póngase de pie Terminamos Dios es bueno Y Dios es grande Dios es bueno Y Dios es grande Mi alma bendice a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Mi alma bendice a Dios Habrá alguien que pueda Alabar a Dios Mi amado Por la palabra Si Dios no nos amara No nos habla Mi amado Pero tú sabes Por qué Dios nos habla así Porque nos ama Porque nos ama Pero Dios está cansado De la hipocresía Mi amado No podemos seguir así Le hacemos daño A la obra de Dios Le hacemos daño A nuestra familia No hacemos daño A nosotros mismos No podemos vivir así Mi amado Dios quiere que nosotros Experimentemos lo que Cornelio experimentó Cambia una transformación Y yo no estoy diciendo Que todos los parientes De tu familia Serán salvos Pero que por lo menos Tú goces De buen testimonio Delante de ellos Estará el que siempre Habla mal Estará siempre El mentiroso Que por más que tú Mires Sigan las pizadas De Jesús Serán instrumentos Del diablo Eso siempre Tiene que estar ahí Indudablemente Será rechazado Por tu familia Porque usa el evangelio Pero que cuando Hablen de ti Lo digan mintiendo No que cuando Hablen de ti Lo digan Entonces cuando Uno investiga Es verdad Tiene que ser Mintiendo Pero mi amado Por lo menos Uno o dos Dirá El cambio que Dios Hizo en Rumar Es verdad Tiene que haber Alguien En tu pariente Tiene que haber Alguien en tu familia Que el diablo No le coja la boca Y tenga que decir Verdaderamente Cristo lo cambió Adora Y en cierta manera Ese cambio tuyo Darle hambre A ellos De buscar de Dios A su nombre Y a la gloria Vivamos conforme a esto Y vamos a ver resultados Mi amado Mi alma bendice a Dios Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Tú eres bueno Grande y maravilloso Hacedor de maravillas Señor He predicado tu palabra Tal y como me la has dado Dios amado Sin quitarle Sin añadirle Señor Tal y como la pusiste En mi corazón En mi boca Dios amado En mi mente Así le he hablado Yo sé que tu palabra No torna tras vacía Sino que produce fruto Y fruto grande Señor Ay Dios amado Perdónanos Dios mío Dios de gloria Espíritu santo De Dios Mi alma te alaba Y te bendice Señor Las veces que hemos actuado Como Ananí Safira Las veces Señor Que hemos sido claridad En la iglesia Y somos oscuridad En la casa Las veces Señor Que le mostramos Lo mejor de nosotros Señor Al desconocido Al que Al que Al que no ha hecho nada Por nosotros Padre de gloria Y le mostramos Lo peor Aquellos que viven Bajo nuestro techo Nuestros hijos Nuestros esposos Las esposas Dios de gloria Mi alma bendice Tu nombre Y a veces nos preguntamos Por qué no vienen A tus pies Por qué Porque a veces La familia No quiere saber De Cristo Y queremos a veces Acusar a los demonios Al diablo A Satanás Señor Y a veces No somos Lo suficientemente Valientes Para reconocer Que hemos sido Claridad en la iglesia Y oscuridad en la casa Que el mejor carácter Lo tenemos aquí En la iglesia Pero el peor Lo tenemos en la casa Que la mejor paciencia La tenemos aquí Pero en nuestras casas Somos unos impacientes Repunantes Malcriados Que aquí Señor Queremos guardar La compostura Lo mejor La mejor El mejor rostro Para todo el mundo Y en nuestras casas Y en nuestras casas Muchas veces Nuestros hijos Nuestros hijos Nuestros esposos Nuestras esposas Dios Con la cara Siempre de enojado De ira De coraje Molesto Con la vida Mi alma Te alabe Y te bendice Dios Ayúdanos Dios de gloria Queremos Queremos eso Que Cornelio Experimentó Que esta obra Tan grande Que tú has hecho En cada uno De nosotros Que yo sé Que es real La podamos llevar A nuestros parientes A nuestra casa A nuestros hijos A todos los que nos rodean Señor Que no haya No haya necesidad De utilizar disfraz Porque es que somos uno Mi alma Te alabe Y te bendice Señor Yo sé que tú has hablado En esta noche Yo sé que Tu palabra No tornará a ti vacía Bendice a mis hermanos Sigue perfeccionando Esta iglesia En tu palabra Sigue transformando